La diferencia entre un alojamiento hotelero convencional y uno sostenible se basa en la puesta en práctica de medidas alineadas con los principios del turismo sostenible. En este sentido, cada vez son más los hoteles en los que se prioriza, por ejemplo, el mejor uso del agua, la conservación de los recursos naturales y el respeto por el entorno. Heidi de la Cruz, gerente de sostenibilidad de Hoteles City, platica en entrevista sobre qué criterios son los necesarios para la transición hacia una mejor sostenibilidad. También se han hecho alianzas en temas sociales, como por ejemplo con casas hogares, en donde nuestro equipo dona blancos activos que nosotros ya damos de baja y se acercan a estas comunidades para también brindar este apoyo de contribución social. Ok, hace un rato ustedes tenían algunas prácticas muy interesantes acerca o con el agua. ¿Cuáles son las prácticas actuales que me pareció muy interesante porque reutilizaban muchísima cantidad de agua? Mira, lo que hacemos algo nosotros en el 2022 y quiero empezar con esto porque creo que es muy importante ahorita ya retomar este tema del agua y sobre todo que nosotros tenemos un impacto, ¿no? Siempre el sector turismo tiene un impacto fuerte en el uso del agua. En el 2022 nosotros realizamos un análisis de estrés hídrico. Este análisis de estrés hídrico primero que nada nos impulsaba a verificar o a identificar cuáles eran esas zonas en donde existía este problema de estrés hídrico y de dónde se estaba tomando el agua. Hoteles City, a pesar de que ya traía ciertas prácticas como tú mencionabas, como era el uso de agua en la limpieza de las habitaciones, el utilizar válvulas de doble descarga con un consumo mínimo, los dispositivos ahorradores o los aeradores que colocamos en los lavabos que nos permiten un menor consumo durante el lavado de manos, en las regaderas, las regaderas ecológicas o regaderas con un dispositivo también de ahorro en nuestras habitaciones, así como plantas de tratamiento de agua que tenemos en algunas localidades. Eso ya nos permitía a nosotros traer un ahorro, un ahorro de este recurso. Sin embargo, también nos faltaba ese tema de cómo están las localidades, en dónde tenemos que enfocar mucho más nuestros esfuerzos del consumo de agua o si teníamos nosotros que modificar nuestros manuales, nuestros procesos para poder hacer mejores prácticas. La verdad es que hemos identificado que nuestras prácticas han sido de gran valor, las prácticas que hemos traído sobre todo el tema del agua, de gran valor para las comunidades, en donde las mismas instituciones locales nos dicen cómo podemos, díganos ustedes cómo podemos nosotros hacer en nuestras instalaciones, ¿no? Entonces ya ha sido un proceso muy continuo, muy cotidiano, que ya está en nuestros procedimientos, que no quiere decir que lo hacemos ahorita y mañana ya no, porque ya son procesos muy identificados. Y en la actualidad lo que estamos haciendo a través de ese análisis de estrés hídrico es identificar esas localidades, acercarnos con alianzas estratégicas, como te decía, traemos ahorita un proyecto con Fundación Tarahumara, en donde ellos lo que hacen es acercarse a diferentes instituciones y a diferentes escuelas también para lograr que las comunidades tengan un mejor, una mejor educación en el uso correcto del agua. Hotel City, desde que abrió desde el primer hotel, ya contemplaba como tal todas estas prácticas ambientales, ¿no? o lo que en su momento se le llamaba sustentabilidad. De hecho, la cadena inició ya con prácticas enfocadas a cuidar el medio ambiente con la construcción de sus edificios y ha ido avanzando poco a poco con todo este tema hasta llegar a la terminología o lo que llamamos sostenibilidad, que es una terminología mucho más amplia, en donde ya buscamos el balance entre esta creación de valor económico para las comunidades donde operamos, el cuidado y conservación del medio ambiente y también buscamos el bienestar social de estas comunidades. Entonces, al momento en que nosotros empezamos a visualizar toda esta parte del balance o buscar el equilibrio de estos tres, nos lleva a buscar nuevas maneras de trabajar, de impulsar la sostenibilidad en cada uno de nuestros edificios. ¿Cómo una cadena tan grande se va apegando a estas prácticas? Es a través. Fíjate que a nosotros, bueno, como te decía, desde el principio nosotros ya traíamos como estos lineamientos ambientales, ¿no? Estas prácticas ambientales. De hecho, algo muy curioso que nos pasó es de que en el momento en que empiezan a voltear a Hoteles City a ver las prácticas ambientales que veníamos desarrollando, organismos internacionales se nos acercaban o representantes de organismos internacionales se nos acercaban y nos decían ustedes pueden pasar, pueden participar por este tipo de certificaciones. Entonces, ya en evaluaciones que nos hacían, nos decían, adelante, ¿no? Podemos hacer esta evaluación para verificar el cumplimiento que tiene Hoteles City en esta certificación y de ahí fuimos sumando al grado de que ya las certificadoras nos volteaban a ver y nos decían pueden seguir sumando más certificaciones o pueden irse apegando a más adhesiones o trabajos o lineamientos. ¿Cómo trabajan, por ejemplo, con las comunidades? No sé, en hoteles que tienen o que están muy pegados a zonas naturales, tal vez hasta reservas, áreas naturales protegidas. ¿Cómo ustedes trabajan con esas comunidades? Mira, de hecho, nosotros tenemos identificado, tenemos un programa de voluntariado ambiental. Este programa de voluntariado ambiental lo realizamos anualmente, lo lanzamos a nivel cadena y cada uno de los hoteles que participan en este programa de voluntariado identifica cuál es la necesidad de lugar de la comunidad para poder colaborar. Es decir, hay en algunos hoteles, por ejemplo, de playa que lo que hacen es la limpieza de playa o hacen el rescate de tortugas marinas o empiezan, o por ejemplo, en la zona norte que lo que hacen, ¿sabes qué? Yo quiero hacer más limpieza de bosques, las reforestaciones. Algunos hacen limpiezas de cuerpos de agua o, por ejemplo, acá en la Ciudad de México, algunos hasta han adoptado camellones, ¿no? Empiezan con reforestación. Entonces, esto depende mucho de la localidad en donde se encuentren. Nosotros lo que hacemos es como tal lanzar esta convocatoria, les hacemos las indicaciones pertinentes, cómo hay que trabajar, cómo hay que elaborar, cómo hay que empatizar con las organizaciones que están de manera local, hacer estas alianzas ellos locales y así es como hemos ido trabajando directamente con la localidad, ¿no? Y esto te da un beneficio ambiental.